¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Observaciones Diarias. Hoy nos encontramos en el interior de Viaducto, ya en la nochecita. Vengo saliendo de trabajar, ya voy para mi hogar. En el capítulo de hoy ya saben que son recopilaciones de cosas que van captando mis cámaras en mi día a día. Cosas curiosas, percances. El día de hoy vamos a ver muchos cheques, personas que se les olvidaron sus teléfonos y muchas cosas más. Y antes de comenzar, si me escuchan raro en esta presentación es porque tengo, estoy en el proceso de brackets para tener una sonrisa muy muy bonita pero pues es un proceso tedioso y ahorita tengo un aparato, un paladar que hace que hable con los carcaditos pero espero y eso se solucione muy pronto pero no se preocupen mejor vamos a disfrutar de esta edición de Observaciones Diarias. ¡Vamos allá! Si voy a hacer una cerdada pero... ¡Nada! ¡Ahí estás! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¡P***o! ¡Ay! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Chepe! ¡No más! Todavía me saca la mano ¡Gracias! ¡Ay! ¡Hala! ¡Ese vato yo lo voy a machetear! ¡Yo voy a filerear a la f*** compa! ¡Hombre! ¡Sacó los chidos, eh! ¡Yo creo que sí! ¡Hala! ¡Le sacó el buen show, eh! ¡Pero me da miedo! ¿Qué tal si no le das? ¡Se va a enojar y me voy a filerear! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta tu madre! ¡Qué bueno que no! ¡Hasta madre, carnal! ¡Meno, tú estás f***, ¿ok? ¡Hasta tu madre, hijo! Que eso es lo malo que hasta uno se queja de los autos, pero también entre bikers y motociclistas también hay unos que sí se vuelan la barda también, son prófugos del ácido fólico. Pero bueno, ustedes siempre rueden con cuidado, tranquilitos y muy atentos. Oye, hermano, creo que se te cayó algo, hermano, bro, creo que se te cayó algo allá, allá. Hoy hicimos nuestra buena acción del día. Yo vi que se le había caído algo, pero ya lo vi bien y dije, no, pues sí, creo que sí. No sé si era su cartera o su teléfono. Te avisamos y ya, qué bueno que se dio cuenta y lo pudo recuperar. No te detengas. Otro se deselejó, cayó el teléfono. A mí una vez también me pasó así. Puse el teléfono en un soporte Pero de plástico Y que se quede el soporte Con todo el teléfono ¿Qué te pasa, p***? ¡Ch***! ¡Madre! Ni luces ponen Ni nada ¿Pues será que no puedes irse entrando? Pues también vengo despacio, güey Vamos a ver el chisme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No manches! ¡A la bestia! ¡Se volteó! ¡No manches! ¡A la m***! Ahí había un biker tirado, creo Lo tenían sentado, pero Creo que Si estaba sentado Dentro de lo que cabe, estaba bien, pero ¡No manches! El carro está Aplastado O se volteó Pero bueno, ya estaba ahí la ambulancia Entonces había un poco de tráfico ¡No manches! Hay que estar prevenidos En todos lados En la carretera En la ciudad Andar con cuidado Ya me cansé de ser espectador, banda Ni modo ¡Qué bonito! Cuando alguien me amaba Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Ya me cansé de ser espectador, banda ¡Qué bellos momentos! ¡Felicidades, bro! ¡Ay, pin! Se saltó el alto Ahí se ve cuando quieren a su pareja Cuando no Este carnal La caricia Acá había un boleto Y este güey ¡Vamos a pasarnos el alto! ¡No hay pedo! ¡Ay, Dios mío santo! Manejen con cuidado, hermanos Y más si llevan copiloto Porque ¿Ve este carnal? Porque no solo llevan Pues tu propia vida ¿No? Yo cuando manejo Solito Pues si manejo un poquito más rápido Un poquito más a la defensiva Un poquito más rápido Pero cuando voy Con copiloto Me voy muy despacito Siempre le doy casco Porque es una persona Que está confiando en ti Está confiándote en su vida Confía en ti De que la vas a llevar Sana y salva Del punto A Al punto B O a donde tengan que ir Así que manejen con cuidado Y si manejan Con su pareja Si salen a rodar ¡Qué padre! Disfrútenlo Rueden con mucho Mucho cuidado ¡Uf! Híjole Le pegó al espejo Ahí está Lo malo de luego Ir filtrando muy fuerte Un poquito rápido O que no mides bien Tus dimensiones Le pegas al espejo Pero Todo terminó bien No se rompió Bueno, aquí también Le está haciendo cariñitos Pues Diego Ay, yo me cansé De ser espectador Vámonos a la veta ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Uf! ¡Oh, manos! ¡Oh, esto! ¡Oh, esto! ¿Me escuchan bien? También Pues espero Y los tripulantes Estén bien Y no hayan salido Nada más Y no hayan salido Afectados Y que solo haya quedado En daños materiales Amigos Tristemente Aunque nosotros Manejemos bien Nunca falta Un ¿Cómo se puede decir? Irresponsable Que pues Pues nos llega a afectar A A nosotros ¿No? Que bueno Yo no puedo decir Que soy el mejor conductor Pero trato de ser Prudente No me jacto De que soy el más prudente De todos Pero trato de serlo Pero Manejo con mucho cuidado Ya sea En carro O en moto Ah, caray ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, demonios! Le ayudaría, jefe Pero ese mes se ve bien tarde Se le quedó el carro Si en moto Se siente gacho Imagínate Ya en carro ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que se quedó Un carro ¡Cinga! Creo que tiraron Un chavo Vale Madre Está muy bien La circulación A ver A ver ¡Uf! ¡Chiva! No Ya hay otro Ya lo estaban auxiliando ahí Y ahí El chavo se veía bien Nada más fue un De que frenó El auto adelante Yo creo que el biker No alcanzó a frenar Le pegó Pero el biker Se veía bien Se veía ahorita parado Nada más yo creo que Si le dolió Su pie Pero Ahí ya también Lo estaba auxiliando Otro biker Entonces Ahí aplica el de Mucha ayuda Al que no estorba ¡Ah! ¡No manches! A ver Pásale Pásale Es que quiero ver el chisme ¡Oh! Se fue todo El cuchao No entiendo Cómo es que pasa eso O sea ¡Uy! Qué bueno rines ¡Ay! Aquí otro ¿Por qué aquí siempre Hay tanto accidente? Ya van como Tres observaciones Que les pongo En esta misma zona ¿Qué tan fuerte Tiene que estar el golpe Para que la llanta Se haga así? Pero bueno Manejen con mucho cuidado Bien por ti hermano Que pusiste las direccionales Pero manejen con cuidado Y Yo sé que van a decir Es que no puedes filtrar Que quién sabe qué Pues perdón Perdóname hermano Pero para eso Me compré una moto Si no Seguiría teniendo carro Aparte Hay que hacerlo Con responsabilidad ¡Uf! Porsche Este es un 918 Creo ¿Es un Cayman? Ah no Es un 718 718 Está bien chido Ese accesorio ¿Eh? Muy pronto En las tiendas De camiones Y Y Y peceros Ese accesorio Último modelo De lo mejor Aparte Es ecológico Se ve muy Muy cool Solo falta Que le ponga más Se ve muy chistosa Se ve muy chistosa Ahí la botella De refresco Ahí girando Y girando Y girando Muy bien Ese es ecológico Ustedes no saben ¿Qué pasa si la pateo? Vamos Eso es verdadero Tuning Tienes razón Camión Ese camión Tiene Toda la razón Todas mienten Así es amigos Tristemente Es la realidad Todas mienten Qué bonito mensaje Como para empezar el día Bueno no bonito Es un mensaje Que te Que tristemente Te atrae Y te aterriza A la realidad Todas mienten Así que El consejo del día de hoy Todas mienten Y bien amigos Pues hemos culminado Este video De observaciones Diarias Espero les haya gustado Bastante Y pues si les gustó Obviamente Regálenme un like Y compartanlo Con un amigo Para que vean Todas mis aventuras En la ciudad También no olviden Seguirme en mis redes sociales Se las voy a estar dejando Aquí abajito En el comentario fijado O si no También se las voy a estar dejando En la descripción No olviden Seguirme en mi Instagram Como andyestecastillo Ahí estoy subiendo Mucho Mucho antes Que aquí en YouTube Que cosas estoy haciendo Y que motos Estoy grabando También no olvides Pasarte al bonito TikTok También te lo voy a dejar Aquí abajo En la descripción Ahí hacemos videos Ocurrentes Y divertidos Sobre motocicletas También me puedes encontrar Ahí como Andyestecastillo Y por último Pasarte al bonito Facebook Ahí me encuentras Como andycastillo7 Y bueno amigos Por mi parte Eso ha sido todo Y estoy cerrando El video En un lugar nuevo Porque este va a ser El intro O sea cerramos este video Y abrimos En el mismo lugar Porque me encuentro En Expo Moto 2023 Aquí en el World Trade Center Es el último día Pero voy a hacerle Su videito Sobre las nuevas motocicletas Que podemos encontrar Pues ya en este año Que va a entrar 2024 Así que vamos a ver Las nuevas motocicletas Así que Estén pendientes Al nuevo video Y pues nada Ya me cansé Un poco de hablar Esto del aparato Para la nueva sonrisa Si me complica mucho Pero ya saben que Lo hago con mucho amor Para ustedes Espero y no sea Tan incómodo Ver los videos Con este acento Tan característico Y pues bueno Sin más que agregar Yo soy Andycastillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!